vino Calderón que llegó con otro fraude electoral que no se nos olvide en 2006 y él trató de privatizar Pemex y la industria eléctrica ahí en el 2008 nos movilizamos todos nuevamente ahí surgió un movimiento que llamamos las Adelitas en defensa del petróleo ahí estuvimos defendiendo el petróleo y la industria eléctrica nacional bienvenidos amigos a una nueva información más mi nombre es Jesús Domínguez reportándoles para Estadística Política antes que nada te deseo que tengas un excelente día de igual manera te invito a que le des me gusta al video y lo compartas en tus redes sociales pues quiebra Felipe Calderón, Claudia Sheinbaum, la justicia frente al pueblo de México y es que Felipe Calderón llegó con fraude no dejó ni una barda y Peña Nieto compró a billetazos la reforma energética AMLO rescata Pemex y CFE esto es lo que dijo Claudia Sheinbaum contra Felipe Calderón y Peña Nieto vamos a escuchar el siguiente segmento de video Calderón que llegó con otro fraude electoral que no se nos olvide en 2006 y él trató de privatizar Pemex y la industria eléctrica ahí en el 2008 nos movilizamos todos nuevamente ahí surgió un movimiento que llamamos las Adelitas en defensa del petróleo ahí estuvimos defendiendo el petróleo y la industria eléctrica nacional se acuerdan que se comprometió a hacer una refinería ni una barda como media barda nomás acabó ahí donde iba a haber una refinería el presidente López Obrador está construyendo un hospital del Instituto Mexicano del Seguro Social les decía que después de Calderón llegó Peña Nieto que llegó con el billetazo comprando votos por doquier y lo primero que hizo fue cambiar la constitución para privatizar Comisión Federal de Electricidad y Petróleos Mexicano pero no contaban con la astucia del pueblo de México porque en 2018 llegó el presidente Andrés Manuel López Obrador para rescatar la industria nacional, el país y al pueblo de México él ha hecho la pensión adulto mayor el apoyo a personas con discapacidad la universalidad en los apoyos a los jóvenes que van en preparatoria y no solamente ha destinado recursos al pueblo sino además construyó un nuevo aeropuerto que ya está funcionando el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles está construyendo un tren en el sureste un tren en el Istmo y bueno, ¿para qué quiere más la oposición moralmente derrotada? por eso Shenbaum durante esta conferencia agradece al presidente y a los ciudadanos que la contemplen para presidenciable en el 2024 y ahí el público se levantó y le empezó a vitorear presidenta así la oscurearon habitantes de Iztacalco a la jefa de gobierno Claudia Shenbaum Buenas tardes Buenas tardes a todos y a todas Queremos mucho, mucho a los habitantes de Iztacalco aquí en Iztacalco puro amor la gente solidaria, generosa fuimos antes de venir aquí con ustedes a una obra que hicimos que parece una obra pequeña pero que sirve mucho a los habitantes de Iztacalco está ahí en frente del metro Pantitlán durante muchos años le llamaron el paso de la muerte, imagínense y ahora hicimos un puente para que pueda haber paso peatonal algo tan sencillo y que durante 50 años pedían los habitantes de Iztacalco y aquí fue pues gracias a Armando Quintero nuestro alcalde de Iztacalco que nos estuvo pidiendo por los habitantes de esta hermosa alcaldía bueno pues ahí está también destacó Claudio Shenbaum la importancia de la reforma electoral que se va a estar discutiendo muy próximamente en las cámaras y es que esta reforma electoral de AMLO incluyendo que consejeros sean electos por el pueblo y se ahorren 25 mil millones de pesos destinados al aparato burocrático partidista y electoral vamos a escuchar amigos el siguiente segmento de video porque el presidente siempre nos sorprende gratamente el día de ayer presentó una iniciativa ¿qué les parece a ustedes que los partidos políticos se lleven cerca de 10 mil millones de pesos del presupuesto de todos los mexicanos? ¿qué opinan de eso? ¿les parece bien? ¿qué les parece que durante años el Instituto Nacional Electoral lo único que ha hecho es validar los traudes electorales? ¿qué les parece eso? pues acaba de enviar una iniciativa de reforma democrática para fortalecer la democracia en nuestro país y en esa iniciativa cambia por completo el esquema electoral ya los partidos políticos no van a tener financiamiento permanente solamente para la época de campaña se van a ahorrar 25 mil millones de pesos y el Instituto Electoral ¿sí se acuerdan de los del Instituto Nacional Electoral y su papel en este revocación de mandato? bueno pues esos consejeros ¿qué les parece a ustedes que en vez de que los elija la Cámara de Diputados los elija el pueblo de México? así que hoy además de celebrar que el litio es de las mexicanas de los mexicanos denunciar la traición a la patria también hay que celebrar que se acaba de enviar una iniciativa para fortalecer la democracia en nuestro país así como fue la consulta de revocación de mandato del 10 de ayer bueno así diciendo Claudia Sheinbaum acerca de esta reforma electoral por cierto se vuelve tendencia Calderón y esto debido a que publicó su foto de cuando era un pequeñuelo este es el niño que yo fui una infancia con limitaciones pero muy feliz felicidades a las niñas y los niños y sus papás día del niño dice que les devuelvan sus medicinas a los niños con cáncer y que se vacunen a todos los niños de México dice la patita borolitas pero lo salen obviamente a fregar y le dice comovedor tuide Felipe Calderón por el día del niño y le mejoran la foto que realmente este era el niño que era Calderón de Borolas dice ya solo falta que Felipe Calderón como Colosio Riojas argumente que anda no en estado inconveniente sino en modo inconveniente técnico porque pues recuerden que Luis Donaldo Colosio se le vio muy happy muy feliz muy raro en un video en una sesión de Cabildo que llevó desde New York en un aparente estado de ebriedad y decía que pues no estaba en estado de ebriedad que eran fallas técnicas por eso dicen que algo peor que un borracho es un mentiroso ni que AMLO también sale por acá por la misma tendencia de Calderón dicen ni que AMLO fuera Calderón o Cedillo para aceptar la idea del diputado Cuadri perdón y es que Gabriel Cuadri publica lo siguiente ¿de qué va a vivir López Obrador cuando salga del gobierno? de lo mismo que vivió durante tantos años sin trabajar defraudando al fisco a menos que lo contrate Bank of America Google Tesla o Shell por sus grandes conocimientos brillante trayectoria y experiencia profesional o sea como que se trata de burlar Cuadri de AMLO como que si lo fueran a contratar estas empresas obviamente a Gabriel Cuadri ni lo volterían a ver pero pues ni que AMLO fuera Calderón o Cedillo que saliendo de sus sexenios se fuera a trabajar a estas empresas así como lo hizo Calderón que se fue ahí a Iberdrola o Cedillo y estos que se han ido expresidentes de asesores a estas firmas pues pareciera que pues a cambio de que durante sus mandatos pues consintieran a estas empresas al final de sus sexenios pues ir a trabajar a ellas como un pago por apoyarlos durante sus sexenios pues amigos de esta manera quieren quebrar a Claudia Sheinbaum inclusive hay una tendencia ahí que hay un video falso que andar circulando en redes o no es video falso sino que es un video viejo del 2018 donde supuestamente le están correteando a Claudia Sheinbaum aquí está por acá está es este supuestamente andan correteando a Claudia Sheinbaum y la sacan pero esto fue en 2018 no fue actual este video por eso andan desinformando es que está desesperada la oposición moralmente derrotada y pues como Claudia Sheinbaum Antunde a Felipe Calderón por eso salen los bots de inmediato a defender a su amo el Borolas dale me gusta a este video comparte en tus redes sociales déjame tu comentario al respecto también suscríbete a este canal estadística política así como también te invito a los canales de nuestros amigos de Legión Vanguardia de Noti Vega de Vecino Político y también de Radar Político échales un vistazo a sus videos nos estaremos viendo en una próxima video información y recuerden que los números siempre serán exactos y no es un fraude nos vemos hasta la próxima ¡Gracias! 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 Gracias!